En ceremonia realizada en el Colegio Campos de Hielo, se dio por inaugurada una sala destinada al nivel parvulario, donde se reparó y amplió el patio cubierto, se renovaron los servicios higiénicos y se repararon los espacios donde se atienden a los alumnos del proyecto de integración. Hemos aprovechado de alguna manera el hecho de que nuestros alumnos no están con nosotros en este periodo. Para construir en un colegio no es posible hacerlo con los alumnos presentes. A veces las vacaciones de verano se hacen muy cortas para eso. Y hemos aprovechado este periodo para mejorar las condiciones de nuestro colegio, lo que de paso también contribuye a mejorar las condiciones sanitarias con las que en algún momento, no sabemos cuándo, vamos a recibir presencialmente a nuestros alumnos. Este año nosotros como colegio además cumplimos 10 años de vida. Desde el año pasado que estábamos planificando celebrarlo, conmemorarlo con muchas actividades. Naturalmente yo no ha sido posible por las circunstancias que vive el mundo, el país y nuestro colegio. Pero de aquí enviamos un saludo a todos los integrantes de nuestra comunidad educativa, papás, mamás, alumnos. Agradecerles por la confianza que depositan en nosotros. Hemos aumentado progresivamente también nuestra matrícula. Hoy día también es un día especial en el sentido que se inicia en todo el país el proceso de admisión escolar. Desde hace dos años se debe realizar a través de internet. Los alumnos que siguen en el mismo colegio no tienen que hacer este proceso, pero sí los que llegan y los que se van. Y nosotros como lo hacemos los años anteriores estamos con personal aquí ofreciendo ayuda, apoyo, no solamente a nuestros apoderados, también a nuestros vecinos para ayudarlos, apoyarlos en realizar este proceso de postulación al año escolar 2021. Para Oriana Consuelo, apoderada y rocío, educadora de párvulos, esta ampliación es parte del crecimiento constante, ampliaciones que han realizado en estos 10 años de vida e invitan a participar de esta propuesta educacional. Quedó muy bello. Ahora los niños, ojalá el otro año, si es que regresan al colegio, alcancen por último a venir a conocer acá, porque ya como este año no estuvieron acá, sería bonito igual que ellos vinieran y conocieran lo bonito y grande que quedó su colegio, porque quedó muy bello. Aprovecha y invita a la comunidad. Sí, igual invito a toda la gente, los apoderados y alumnos que vengan a conocer, ya que quedó muy bonito y quedó muy grande para que puedan seguir jugando y correr como lo hacían siempre. Para quienes somos parte del colegio desde ya hace 10 años, esto es un gran avance, un gran logro. Estoy muy contenta de saber que cuando regresen los niños al colegio vamos a tener espacios mucho mejores, en mejores condiciones de los que teníamos. Y bueno, muy contenta también porque he visto el colegio crecer desde sus inicios, así que es un gran orgullo pertenecer a esta comunidad educativa. Y como educadora y también como apoderada, invito a las familias de Coyay que confieren nuestro proyecto, porque, bueno, la verdad es que estamos súper comprometidos con la educación de nuestros niños y niñas desde sus inicios. Así que eso, muchas gracias. En sus cortos primeros meses de vida, el establecimiento logró insertarse en el popular sector poblacional en que se ubica y más de 70 familias matricularon a sus hijos en los cursos ofrecidos. Gradualmente fue agregando los cursos siguientes hasta completar el nivel de educación básica. Actualmente el colegio ofrece hasta el sexto año básico y tiene aprobado su proyecto de jornada escolar completa que cubre todos sus cursos.